A esta hora es casi casi una crueldad, pero hay que hablar, porque ha sido uno de los protagonistas del fin de semana, la fiesta del Baipú, que además tiene una buena noticia, desde el año que viene, su quinta edición, ya va a ser fiesta provincial, esto lo anunció el gobierno de la provincia durante el fin de semana, cuando compitieron más de 250 personas allí para ver cuál era el Baipú más sabroso. La porción para Julieta y para Eduardo, para que el año que viene nos visite también y que venga a degustar el Baipú de sombrero. Yo cocino hoy el Baipú de chorizo casero, el chorizo con tocino, con trozo de tocino de chancho, o sea, ese fue el menú que yo elegí para competir. Bueno, contamos un poquito, a ver, Quintana, ¿cómo esto, cómo se hizo, Rolón, cuánto tiempo lleva la cocción? Y bueno, el tiempo que nos dio el jurado es a partir de las 20 horas y la olla tenemos que bajar una hora 21 a 30, o sea, una hora y media más o menos tenemos que tener la cocción lista, y para el gusto y el deleite de los jurados y bueno, después para el público en general. Bueno, contamos un poquito, a ver, ¿qué ingredientes tiene? Ingredientes primeramente, o sea, la cebolla, la cebollita y perejil, le cortamos como corresponde en pequeños trocitos y luego le ponemos como a hervir, le hacemos un preparado previo con aceite, por supuesto, se le guisa, se le guisa y se le coloca el chorizo casero en pequeños trozos y luego se le deja hervir. Una vez que se le deja hervir, o sea, un tiempo prudencial de 45 minutos más o menos, se le prepara la harina de maíz aparte con un poquito de agua caliente, un poquito de agua fría y luego se le echa y se le espera para que esté la cocción, o sea, el baipú como un momento sea. En una hora y media ya está listo. En una hora y media ya está listo y menos también, así que todo depende, así que sí, en una hora como máximo. ¿Y el clima especial para saborear? Sí, en especial el clima, porque un clima es una comida típica de la época de invierno, así que es muy especial. Bueno, mucho éxito a la hora de que vengan los jurados a controlar. Sí, eso esperamos, o sea, que nuestro plato está a gusto de los jurados y bueno, ojalá que sea uno de los favorecidos.